Está rico, ahora sí. Solo horas en visita, una vena grita, por la cura pero no hay salida. Y pa' la alegría, recuerdo que pican, un par de pan ha muerto, otro en la guía. Dios ha sido mi guía, y es que decidí ser cantante, y me aleje de aquellas calles. Y es que yo he vivido, toda mi vida en el caserío, siempre voy a toa por lo mío. Y es que yo he vivido, una masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido, toda mi vida en el caserío, siempre voy a toa por lo mío. Y es que yo he vivido, una masacre entre los barrios, como el diablo se los ha llevado. Busco fuerzas pa' la rank, y cuando arranco los problemas bajan las fichas del tranque. Federales en mi pasto, chamaquitos dando palo en las escuelas por las latos. Dejaron el pasto por las percos, subieron los gastos. 2012 murió Fraser para historias como aquella vieja boda. De celulares Rachel por bluetooth, el género cambió por putilu. Y yo me pegué haciendo videitos por youtube. Todos ustedes sueñan con cajas de pedes, y yo sueño con que nunca me apaguen a Pacho. Y nunca me olviden a M. Muchachos en la música, encontré la puerta de salida. Yo pago los pasaportes, yo tengo otra vida. Mi familia, mis hermanos, yo los amo. Y si no salen conmigo, yo renuncio a todo y juntos nos hundimos. Yo de no poder sacarlos por cosas de la vida. En los platos de sus hijos nunca va a faltar comida, y se los juro. Reverencia, nosotros somos los dioses del rap. Y es que no todo lo que tiene vida vive, y no todo lo que se ha muerto está muerto. Hay personas que tienen vida, pero no viven. Y hay personas que murieron, pero no están muertos. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío. Siempre voy a coar por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios. Como el diablo se los ha llevado. Y es que yo he vivido toda mi vida en el caserío. Siempre voy a coar por lo mío. Y es que yo he vivido la masacre entre los barrios. Como el diablo se los ha llevado. Mi hermano, yo he vivido entre los barrios y los caseríos. Pa' los tiempos de Ale Trujillo que no le rezaba Cristo en la guerra, Belguín y Montatillo Y en Torres Sabana estaba José Coquito pa' los santos Prende cigarro, Belón y Almanzo Por los que se mueren a diario, hijasista del Carpac Cuídame de lo bueno y lo malo, y de los que se me han mirado La guerra es carro a carro, enemigos crucificados Todo por la pala de Calcio, que me visteo de blanco Nos pegamos sin usar radio, en el nombre del Espíritu Santos Pa' matar la ansiedad, prenuncia y no me ampare Me acuerdo de chamán con todas mis maldades Que el refrán de un anciano hijo mío hacia mi barrio Muchos tigres sueltos, pocos monetarios Belones blancos, sangre pa' los santos Muerte en el Calvario, una madre y llanto Se rotula en el valle de la muerte Donde me crié, corro con suerte Pero poquitita, dura así en la vida Estar en cana, una mentira, familia perdida Solo horas en visita, una vena grita Por la cura, pero no hay salida Y pa' la alegría, recuerdo que pican Un par de pan ha muerto, otro en la guía Dios ha sido mi guía Es que decidí ser cantante ¿Quién me aleje de aquellas calles? Homerta Récord Echí la voz Los del silencio Gemel Oye, D&J La voz del pueblo Kendo Caponi Un planeta se reverencia Nosotros somos los mejores del mundo Más del mundo Estos son los productores de mayor ascenso Díselo, latini Cierto Que se tranquilice que nosotros tenemos una lista Y que estamos cobrando Esto es Homesta Records Los del silencio Oselo Guayo La ciudad de Dona Van Jalen La ciudad de Dona Van Jalen